Villa TV estuvo presente en Mistura, la feria gastronómica más importante del Perú y Latinoamérica, que cada vez cautiva más comensales. Nada, conocer lo que está mostrando la feria, comprobar los diferentes platos de Mistura, la gastronomía peruana, y poder saborear, deleitar los mejores platos que hay acá, como hablaba mi hermana. En Las Colas encontramos a personas que desde muy temprano esperaban comprar sus entradas, algunos ya sufocados por el sol que se animó a salir, se mostraban disgustados por esperar casi cinco horas en las filas. Las largas colas fueron aprovechadas por los revendedores, que ofrecían la solución al cansancio a solo 35 soles. Es absurdo que estemos desde las ocho de la mañana y no podamos pasar. Como hay tanta cola y tanta gente, entonces sería bueno que pongan más cajas. Muy poco me parece que han puesto, dos o más. De las ocho de la mañana. De las siete de la mañana. Sí, o sea, una recomendación para estos eventos que son tan importantes, pienso que debía hacerse, o sea, más cajas de venta, porque con dos es muy poco. Y es que no importan las largas colas, el agotamiento ni el dinero, si de comer rico se trata. Una comida sencilla o sofisticada es lo que se puede encontrar en Mistura, donde están participando restaurantes de todos los estilos y sabores. Un pan con chicharrón. ¿Qué tal le pareció? Riquísimo. ¿Cuánto le costó el pan con chicharrón? Nueve soles. ¿Valió la pena acá? Sí, valió la pena. ¿Cuánto le costó a su familia? Por un rato nos sentimos fuera de la capital al ver reunidos en un solo lugar las comidas típicas regionales más exquisitas y exóticas. ¿Pero qué sería esto sin las bebidas apropiadas, sin faltar el pisco sour? Y para el frío de la noche, ¿qué es mejor que un chocolate o emoliente caliente? Con fuertes.